Música Abierto al mundo, Chile es el destino perfecto para realizar eventos, congresos y convenciones. A través de sus más de 4.000 kilómetros de extensión, el país invita a vivir experiencias únicas en cada una de sus ciudades. A poco más de 3 horas en avión desde la capital chilena, se encuentra la ciudad de Punta Arenas, lugar desde donde se puede comenzar a disfrutar de la Patagonia chilena. Destino único, ubicado casi al final del mundo, ofrece paisajes inigualables y dignos de admirar, los que seguramente harán de cualquier viaje de negocios algo imborrable. La Patagonia chilena cuenta con diversas alternativas de habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Además, está equipada con destacados salones y centros de eventos óptimos para cualquier tipo de evento. La zona es un mundo abierto a descubrir y a deleitar a todo aquel que se anime. Es por eso que recorrer lugares como el Parque Nacional Torres del Paine, resulta ser una alternativa perfecta si se quiere hacer de esta experiencia algo increíble. Además, conocer otras maravillas naturales como la Reserva Nacional Magallanes o los inigualables paisajes de Tierra del Fuego, garantizan convertir cualquier viaje de negocios en algo excepcional. Cabe agregar que, sumado a sus paisajes naturales, la gastronomía en la Patagonia se encargará de acompañar siempre cada momento de todas aquellas personas que decidan dejar un poco de lado los trajes para volverse un poco más aventureros. Es difícil imaginar un lugar donde viajar a trabajar, significa también viajar a disfrutar. Hasta que descubres Chile y te das cuenta que está en la naturaleza de su gente, compartir lo mejor que tienen con quienes lo visitan. Porque Chile es naturaleza abierta. ¡Gracias!